Estamos hoy muy emocionados porque después de 10 años de arduo trabajo empieza a funcionar el telescopio DESI. Este telescopio se encuentra en EEUU en Tucson y México ha participado desde sus inicios hace más de 10 años como decía gracias a la participación y el apoyo que tuvimos del conocido. Hoy en día este experimento hará el mapa tridimensional más preciso en la historia mediremos 35 millones de galaxias a diferentes distancias lo cual permitirá tener una información muy precisa de la dinámica del universo en particular nos permitirá entender qué es la energía oscura que domina el universo que es alrededor del 68% qué es la materia oscura y podremos descubrir diferentes partículas existentes en el universo a través de la dinámica y este mapa tridimensional tan fantástico que podremos hacer. El aparato consiste en un telescopio que tendrá 5000 cámaras fotográficas es decir habrá 5000 robots una fibra óptica y al final de la fibra óptica tendrá una cámara digital por lo tanto nos permitirá medir estas 35 millones de galaxias en un periodo corto de alrededor de 4 o 5 años y es el experimento más importante en cosmología de esta década por lo cual es un enorme placer que México participa activamente en el proyecto participa activamente en el proyecto